Hay una particularidad en esta fiesta del alfajor formoseño, que más allá de que vienen muchos alfajoreros de otras partes y hay mucha gente que hace alfajor acá en Formosa, hay mucha gente que va a hacer alfajor con harina de algarroba, que es un producto que nosotros precisamente lo compramos, lo traemos del oeste, lo refinamos y lo ponemos en distintos productos y hasta lo reembasamos, lo fraccionamos como harina de algarroba como tal. Y ese también es un producto que en Soberanía Elementaria se está vendiendo mucho para sorpresa nuestra, así que por esa razón nosotros, la gente que organiza el evento nos ha pedido que participemos porque la presencia nuestra es importante, sobre todo por los productos que tenemos y sobre todo porque somos los que traemos la harina de algarroba, y luego la refinamos y la usamos para distintos productos en general. Pero lo importante es poder comentar cómo ustedes trabajan con la harina, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, acá lo importante es que hay que saber que nosotros somos el último eslabón de esta cadena alimentaria o de esta política alimentaria que ha diseñado el gobernador, el doctor Infran, para lo que es harina de algarroba, porque la harina de algarroba es un producto de nuestro monte chaqueño que se ha transformado en un producto que genera renta genuina para los habitantes de la zona, sobre todo para la comunidad de pueblos originarios, que son los que más cosechan, y pueblos criollos también, y ellos son los que a través de la venta de la chaucha reciben unos ingresos que son genuinos y que ayudan al desarrollo de esas localidades, digamos. Esa chaucha después, a través de cooperativas, se transforma en harina y nosotros que somos el último eslabón de esa cadena alimentaria, hacemos de la harina un insumo para distintos productos que nosotros hemos desarrollado e incluso la fraccionamos con harina como tal, porque la gente, hay mucha gente acá en Formosa para sorpresa nuestra que está acostumbrada al consumo de la harina de algarroba y nos pide.